Música Caparáticos de bandera Llamo por la camiseta Luchas en tu de primera Con la pasión en las peras Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Hola, 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 hola Bienvenidos, aquí estamos para un nuevo programa De Gritemos de Fútbol Así es, por el YouTube de Radio Demo Por el Twitch de Bruza Sport Como siempre Los viernes a las 9 inmediata Acompañemos con la mejor información Del fútbol Nacional e internacional Y como siempre vamos Detrás de la noticia Para contarnos, para contarte A vos y contarnos entre nosotros Todo lo que hay en el fútbol Bueno, en el día de hoy Vamos a hablar De la previa De la UEFA De la final de la UEFA Champions League Porque en el día de mañana Juegan Manchester City vs. el Inter Veremos cómo saldrá Julián Lautaro Lautaro Julián Después vamos a hablar Del fútbol argentino Como siempre Boca, River, San Lorenzo Racing e Independiente Además Vamos a hablar de Messi Del gran Lionel Andrés Messi Que se ha confirmado Que va a jugar En el Inter de Miami En el equipo de David Beckham Bueno Recuerden Que se pueden suscribir Al canal de YouTube De Radio Demo También seguirnos en Twitch Y dar like A este A este Vivo A este programa Y así YouTube Nos va rankeando mejor Y nos va posicionando Así que este Gritemos de fútbol Va creciendo más Bueno Empiezo a agradecer Nomás Le agradezco a Mario Que nos ve este terrible Set de Demos Radio Visual A Rodolfo Nuestro gestor multimedial Como siempre Al pie de la Lightroom Genio A nuestros productores Hoy Julián y Manu Luquita Hoy el Season Boy No podrá estar Le aviso a toda la gente Hay mala noticia Hoy el Season Boy No podrá estar Le mandamos un saludo Al gran Luca Rizzo Hoy tampoco podrá estar Tommy Rodríguez Le mandamos un saludo A él también Bueno Paso a presentar A mis compañeros Entonces En el sillón Como siempre Lo tenemos A nuestro Europeólogo Alejandro Marini Fraga ¿Cómo está Salido ¿Todo bien? Sí Todo bien Bueno Este fin de semana Es la final De la Champions League Un partido Que va a estar peleado En mi opinión Y bueno Podemos hablar de eso Y algunos fichajes Algunos fichajes Entre ellos Un argentino Claro Lo más importante Incluso un argentino Exactamente Por suerte Por suerte Un campeón del mundo Un hincha de Riro Va a ser campeón del mundo ¿Eh? Un hincha de Riro Va a ser Campeón del Champions Campeón del Champions Minimo 1 Lauter Desde Boca Lo dijo Lo dijo él De Boca Él no lo dijo Bueno Él no El que lo encontró Claro El Guardiola Y Lauter Lo conoce más Bueno En el Corner derecho Tengo Al representante Independiente Que por ahora Está ganando Contra Sarmiento ¿Cómo andas Juancito? ¿Todo bien? Todo bien Ansioso Por esta final De Champions Y bueno Como decís Como estaba diciendo Independiente va ganando 2-0 Jugando tranquilo La verdad Contra un equipo No tan bueno Uno de los mejores Sarmiento Que no viene en un buen momento Pero bueno Estos partidos son los que A veces se pierden puntos Y Independiente está ganando Sí Así es Así es Independiente está ganando Es una noticia Que es para Tirarla por cadena nacional Bueno 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 Vamos a hablar del partido Interveniente Seguro Juancito Nos va a estar dando Información Durante el programa Bueno Voy a arrancar a mi derecha A mi derecha Con el señor Ignacio Perotti Que fue a la cancha De River Disfrutó del triunfo ¿Cómo andas Nechito? ¿Todo bien? Bien Bien Por suerte Bien Bueno Decime ¿Cómo estuvo la cancha Primero? Bien Muy diferente Se notó que había Gente Que por lo general No estaba en la cancha Y ayudó bastante Creo yo el partido Se notó la diferencia Y los jugadores Pusieron mucho juego Bueno Hoy nos traes Información del partido De River Con Banfield Sí Te voy a decir La formación Y un posible 9 Que ojalá no juegue Y un refuerzo Que es campeón De la Conference League Bueno Bueno De la Conference League Bueno Por ahora Ningún italiano Campeón de Europa La importante La vamos a ganar Lo mismo Dijo Última Algo cortito ¿Cómo sentís La Champions de mañana? La final Peleado 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 Bueno Por último A mi izquierda Tengo el señor De la noche Se podría decir El que Ha caído En una tristeza Tremenda El señor Tomás Castells El hincha Número uno En el club atlético Boca Juniors En el fútbol Club Barcelona ¿Se puede saber Qué pasó? ¿Cómo andás Tomás? ¿Está todo bien? No 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 Martes Buena noticia Con el Boca Ganó Muchos lesionados Pero ganó Golazo de Wegan Golazo de Chelo Benjamin Lo hizo sin querer Sin querer Sin querer Y el miércoles Se podría decir De las peores noticias Que tuvo el Barça En los últimos El fútbol De la historia Y del fútbol ¿De la historia Y del fútbol del club Barcelona? No 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 Fue la segunda La primera Fue que ganó La puerta De las elecciones Decime Algo cortito Lo de Messi Que después Vamos a estar discutiendo Un bloque entero Vos dijiste que Messi Se están malinterpretando Las cosas Dijiste que Messi No quiso ir al Barça Vamos a escuchar a Messi En el último bloque Vamos a escuchar a Messi Que habló en Diario Sports Y Mundo Deportivo Bueno Antes de ir Con lo que es La previa A la final de la Champions Porque alguien Nos va a traer Información La formación Es el árbitro Veremos cuál va a ser El árbitro Porque Quién sabe Qué podrá pasar Con el árbitro Como siempre Algo va a pasar Ahí Florentino Mete Florentino Si no juega Pero le tiene bronca Guardiola Bueno Mañana vos vas con El City Me imagino Bueno Como Guardiola Bueno Vamos con los sponsors Del programa Recuerden Que las mejores Sillas para escaleras Las encontrás Están a Sillas para escaleras Cuando volvés Cansado Del laburo O del colegio Para llegar a tu cuarto Están a Sillas para escaleras Es la mejor opción Ahora sí Vamos con Imperial Barbín y Apolo Dharma Les agradecemos A todos los sponsors De Vinitemos de Fútbol De Vinitemos de Fútbol Si estás buscando tu hogar Sea casa Departamento Duplex O tal vez Un lugar Para tener Tu propio emprendimiento No dudes En llamar A Inmobiliarias Barbini Contactate Al 4792 1020 O al 4792 1530 Además Nos podés contactar Por Whatsapp Al 1158 72 33 98 También Para más información Seguinos en todas Nuestras redes sociales Arroba Barbini Propiedades Tanto en Instagram Como en Facebook Barbini Propiedades Desde 1948 Tradición familiar La espátula ultrasonica Es la estrella del equipo Tenemos que saber Con qué productos Combinarla Para obtener Los mejores resultados Este gran equipo De Glabs Lo deja todo en la cancha Beauty Y los skin care Los resultados No llegan Y te estás arrugando ¿Qué esperas Para el cambio? Somos Apolo Derma Una distribuidora De productos De Derma Cosmética Peluquería Y Barbería Todo lo que necesitas Para el cuidado De la piel Y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En Instagram Y en Facebook Bueno Volvemos aquí Con Gritemos de Fútbol Vamos a hacer La previa De la final De la UEFA Champions League Porque luego En el siguiente bloque Vamos a estar pasando En stream Estuve con Marta Basso Hincha del Inter Y periodista Además italiana Nos va a dar Su opinión Sobre Lo que es La final De la Champions De mañana Lo hicimos el miércoles En stream De Twitch La vamos a estar Compartiendo En el día de hoy Ale Vamos con la información Para el partido De mañana Por favor Estuvo una buena En la cancha Estuvo Zanetti Van Van Zamorano Todos Pero el único Que tiene la información Es el señor Alejandro Manili Fraga Por favor Dígame nomás Y por donde Quieres empezar Formación O árbitro No vamos con la formación El árbitro Lo dejamos para más adelante Bueno La formación Para el Inter En mi opinión Va a consistir De un anan en largo Tres centrales Con Bastoni A Sherby Y Como que a Sherby A Sherby Dale Es lo mismo No pasa nada Dale Es lo mismo A Sherby Y De Brigg Es lo mismo No Callate Es lo mismo No importa Basta Si El buen colegio italiano Dale Seguí diciendo Porque lo voy a matar Va a ser un Un 3-5-2 Los tres De medio campo Van a ser Brozovic Varela Y Mkhitaryan Por las bandas Danfriis Y Marco Y de nueve De nueves Seco y Lautaro ¿Y Danfriis? Lo acabo de decir Danfriis Danfriis y Marco Carrileros Echale un toque Bueno Lukaku Va al banco Como de costumbre Últimamente Si ya es ¿Les parece bien? ¿O lo hubiesen metido Romen Es un tronco Juega Se conoce bien Con Lautaro Pero Seco está jugando Mejor últimamente Hablando de Lautaro ¿Cómo lo ven a Lautaro Para esta final? Muy bien También desaparecido No Yo Yo confío mucho En Lautaro Porque es un Muy buen jugador Y Después de lo que le pasó En el Mundial Yo creo que tiene ganas De vengarse Hoy sonó Para el Real Madrid Últaro Martínez Kane Yo prefiero a Kane No Yo prefiero a Lautaro Yo confío en los amigos De Seco Bueno Vamos con la del Manchester Dale La del Manchester Me parece que va a ser La misma que la segunda Del Real Madrid Y la final del AFK No cambió nada Que va a ser Ederson Larco Tres defensas Con Akanji Díaz y Walker Dos Cinco Que van a ser Rodri y Stones Stones Que últimamente Estuvo jugando Bastante de cinco Para el Manchester City Después Cuatro Línea Cuatro Ofensivos Que van a ser Grilly Jukundogan De Bruyne Y Bernardo Silva Y arriba Jal Ahora Yo estuve pensando Benzema se va al Madrid ¿Por qué Juliano Se va al Madrid? Porque Juliano Le encaja perfecto Juliano El tema es que Renovó hace poco Con el sitio Hasta 2020 No tendría Pero la verdad Me gustaría bastante Que Juliano Al Barça Al Real Madrid Al Barça Al Barça No va a ir Juliano Es del Barça No va a ir No va a ir Al Barcelona Juliano Encaja muy bien Con el estilo De Ramadir Presionar Y Suple perfecto A Benzema Yo creo que los dos Lautaro Martínez También Los dos Cumplen el rol Juliano 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 Te persigue Por toda la cancha Pero Vos viste la semifinal De Lautaro Lo que corrió Igual No pero Juliano Lo vimos hacerlo En todos los partidos Consistentemente Lautaro lo viste Hacer en un partido Que estaba motivado Pero No ¿Tienes que no va a estar Motivado por el final De la Champions? Estamos hablando De cuando Vos juegan Al Real Madrid Nacho Pero vos Bueno Hablaste de Stones Yo creo que Stones Es como un falso 5 Es un central más Si Y además Como estaba más del lado Walker Siempre habilita Que Walker suba En cualquier momento Exactamente Pero Es un 5 defensivo Claramente Rodri es el que más Le pasan la pelota Se puede decir Y Stones Es un buen plan De Warby Al igual Me gusta Yo no entiendo Como el City No hace todo Para renovar A Ilkay Gundogan ¿A quién? A Gundogan Ya se va Ya a Gundogan Ilkay Le hizo una oferta De Ilkay 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 Gundogan Es lo mismo No importa Dale No, no, ya Confirmaron que se va Si Se confirmaron que se va Pero justamente Porque Gundogan No quiere Yo soy el City Le doy todo A Gundogan Hoy de lo que jugó Contra el Manchester United Es que es A los 12 segundos Es un jugador ¿Qué es un Gundogan? No, dale El partido que se mandó Con el Real Madrid Y contra el Manchester United Es que es un Inter Es un jugador Que aparece En las últimas 10 fechas Literal Y bueno Está lesionado En la primera vez El año pasado Fue goleador El año pasado No jugó Solo las últimas 10 fechas Juguó todo el campeonato Lo jugó perfecto Fue goleador en City Y no No erra nunca un pase Ese tipo Es una cosa increíble Y además es un No parece un jugador Tan ofensivo Vos lo mirás Y parece uno Que va a tocar la pelota Pero no Te ataca Y te quiere meter goles Es otro jugador Totalmente distinto Ha sido un jugador Creo yo En el Dortmund También ha jugado muy bien Cuando llegó a la final De la Champions Un jugador muy infravalorado A lo largo de su carrera Digamos También porque Y más fue más infravalorado Cuando llegó al City Y no Exactamente No y también porque Le ha tocado una generación De mediocampistas Que fue tremenda Vos pensás En City tiene a De Bruyne Y Bernardo Silva Que son dos estrellas Y vos no pensás Y el Inter Y la Varela Uno va a hacer querer Pero nunca Ale Yo siempre lo marcado Y pero para mí también Uno va a hacer Como cualquier jugador bueno Se quiere en un equipo Donde hay tantas estrellas Para brillar más Juancito Hay roja en Sarmiento Hay roja en Sarmiento Está ganando 2-0 Independiente Con dos goles de Jiménez Bueno Seguimos Vamos con el árbitro Vamos con el árbitro ¿De qué pasa? Pará tranquilo Es polaco Ya arranca a llorar Es polaco No, no Es Vos pensás Es el mismo árbitro Polonia Lewandowski ¿Qué? Polonia ¿Qué? Le tiene bronca ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? En ninguna guerra ¿Qué suceso histórico Ha pasado? Le tendría más bronca A Italia No, a Alemania Le tenía más bronca Y Perón Argentina ¿De verdad? ¿De verdad? Vienes a Rudiger Comemos alemán Pero no es el Real Madrid ¿Ah sí? Y ve Dale Arbitro La final de Mundial Está Gossens Pará, pará Dejalo hablar Dejalo hablar Dejalo hablar Dejalo hablar Dejalo hablar El año pasado El año pasado Y Y el último partido De Champions Que arbitro Que arbitro 8 Este año Fue la segunda mano De Real Madrid Manchester City Y en eso No, no Ganó Si ganó El City 4-0 Ganó Más esto ¿Qué te quedas? Dejalo Tipo La doble por la red La IA no la dirigió ¿Eh? La IA no la dirigió No Está bien Eh Cabalá Bueno Bueno El nombre El nombre Es Simón Marciniak Marciniak Sí Marciniak Marciniak Y es un buen árbitro Es un buen árbitro Es un buen árbitro Esperemos Que no pase nada Fuera de lo normal Depende Aunque ya Con el Manchester City No me molesta Aunque ya con el bar Yo ya no entiendo nada Ya cada vez Entiendo mucho menos Entonces ya no sé Qué es normal Y qué es normal Yo lo entiendo Yo también lo tengo Más claro que el agua ¿No? Se retiró Mateo Laos Hablando de árbitro El que nos choreó Con Holanda ¿Alguien lo aplaudió En la cancha? También lo silbaron Como Pitana ¿Te acuerdas que lo habían Aplaudido a Pitana En Huracán? Y no era Ni siquiera se había retirado Eh Pero Eh Pero nada Yo A ver Lo de Mateo Laos Creo que fue más Retirado O sea fue Fue retirado Por otros Lo retiraron Lo retiraron Lo retiraron Lo invitaron a retirar Lo mostraron la puerta Le dijeron bueno Bueno ahí se sale Anda agarrando las cosas Bueno Sí A ver Tengo la pregunta del día Tengo la pregunta del día La tengo aquí En mi mente Mientras no sea de Messi Bueno a ver Pongo aquí los números Recuerden Pueden llamar Al 112076776 O al 1120536104 Ahí tienen el número En pantalla Pueden empezar a llamar Porque la pregunta del día Es ¿Cuánto va a salir La final De la UEFA Champions League? Bueno Vamos a ir uno por uno Vamos a ir uno por uno Para nuestro TikTok Que está creciendo una locura Y para los Shorts de YouTube Y los Reels de Instagram Alejandro Marín y Fraga querido Europeólogo Maestro Gana el Inder 2 a 1 Bueno ¿Goles? Lautaro Y Varela Y para el Manchester City Bernardo Silva Bueno Me gustó Me gustó Me gustó Juancito Ahí espera que te tome la cámara Juancito Rodríguez Ahí está 0 a 0 Y gana el Inder En tiempo extra Con gol de Lautaro Bueno Bueno Tomás Castells Tomás Castells Después Último Vamos a ir con Nachito El 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 fan de la serie Decime Tomi A tu cámara La Haya Gana el Manchester City 1 a 0 ¿Goles? ¿O gol? Gusto Gusto Bueno Bueno Gusto Le se le dice 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 A ver A ver Nacho ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Nacho ¿Qué rivalidad hay? Entre A ver Nacho Allá Para mí gana El Inter 3 a 1 Doblete de Lautaro Y gol de Dumfries Y el gol del City En contra de Skriniar Bueno Gol de los amigos Bueno Bueno Buen análisis Has hecho Buen análisis Bueno Cuatro goles Bueno Escúchenme La final de la UEFA Champions League Va a salir 3 a 3 Dos goles de Lautaro Martínez Mira el caral Un gol De Romelu Lukaku Y para el Manchester City Dos goles de Haaland Un gol de Julián Álvarez Al último minuto del tiempo extra Y por penales Gana el Inter Con gol de Vos dijiste que gana el Inter Para definir Para definir Para definir Gol de Lautaro Martínez Y festejo con la hinchada Dijeron todos que gana el Inter Están todos mal Después me hiciste a Mami No, ahora no son ustedes Que dicen que gana el Inter El mejor equipo del Boon Bueno Somos como lo Lo contrario A lo que dicen todos Porque todos A cualquiera le preguntan La calle Y gana el City Somos todos Contra todo Es que yo Yo voy a ver el partido Con la remera de Italia Es la Italia Sí Tengo la de la Tor No, yo la del Inter No la tengo Tengo de la Roma Yo tengo De la Roma Del Torino De la Juventud Del Napoli Me falta la del Milan Y la del Inter Tiene la del Torino Y no tiene la del Inter ¿Sos de River? No, River Me la trajo mi abuelo A quien le mando un saludo Augusto Barbier ¿Eh? Es de River Mi abuelo es de recontra de River Es un calicio Hace un montón de años Fue a la final de Japón Fue a Japón en 2015 Muy bien Bueno Vio como Baro Vero Le metió un caño a Messi Y como Messi le pidió perdón A mi abuelo El único equipo Al que Messi le pidió perdón Claro De sus 815 goles Porque es argentino ¿Qué será? A Boca también le metió goles Pero fue amistoso No me importa Dale Bueno Ale Vamos con los fichajes A estudiantes también le metió goles Va Pero fue en el último minuto ¿Qué no lo vas a editar? Para ganar el Mundial de Clubes No me importa Pero es un baile Un fútbol Un picado Fútbol de chico Lo más relevante Primero Judo Bellingham 100 millones más 20 millones de enagregados ¿Qué se puede decir? Alpebrazo Va al club más grande del mundo No hay otra cosa ¿Cuál es el club más grande del mundo? A Napoli no va ¿En qué sentido? No, no No, porque Ale dijo que Bellingham va al club más grande del mundo ¿A cuál va? Va a jugar en el más monumental ¿Vos? Al Madrid Ah, menos mal ¿Qué es la boca? Va a jugar en el más monumental shoot de Bellingham Bueno, eh ¿Qué medio va a tener el Madrid? ¿Qué medio campo? Muy al perro Van a jugar en la camavinga estrella ¿Tiene más medio campita? Es que Cuenta, cuenta Tenemos tanto medio campita Que Valverde juega extremo Y Camavinga juega lateral No tiene delantera Y Chua Meni todavía ni juega No tiene delantera Tiene a Benítez y a Rodrigo Nadie más Eso es verdad No pasa nada Mariano se fue No, no Tenemos a Álvaro Rodríguez El uruguayo de la cantera ¿Quién? Es un contra del Atlético de Madrid No, bueno ¿Y contra el Barça o no? No, no, no No, eso es demasiado fácil Bueno, vale Lucas estaría en desacuerdo Vamos último con el argentino Decime el otro El otro es Rafael Guerreiro Guerreiro Que va a ir al Bayern Múnich Bueno Pero para ¿Y Davis? Bayern Múnich siempre fue fichar lateral igual El Marraoui El Marraoui Me encanta que le digan El Marraoui Ese llegó Nadie se dio cuenta No jugó por seis meses Y después empezó a jugar Tiene muchos jugadores Que Vos ni te acordás No te voy a acordar De que Gravenberg Es verdad ¿Te acuerdas de Tel? Está De Tel Está en el Bayern Y vos ni te acordás Tienes tantos jugadores Que ni te acordás De quién está Vos decías que era crack Tel No, por información Te digo ¿Quién es Tel? Por el FIFA Tel Jugó, jugó 15 minutos Y se fue al Bayern Múnich Tenía mucho potencial No, igual Los partidos Jugó en el Bayern No, jugó bien Sí, jugó bien Muy bien Lo que me sorprende Es que Gravenberg No No te juegan Y Después Vamos a la Argentina Dale En el medio ¿Quién juega De Bayern Múnich? Muciala Era Goretzka Muciala Y Kimmich ¿Y dónde Entra Gravenberg Ahí? Moves a Kimmich A lateral Kimmich de lateral No te corre una Si te desajueba Pero si empezó de lateral Si jugó de lateral No importa No te corre una Igual en esa liga Faló La es un jugador De Barcelona De 8 de abril La próxima Escuchame La próxima Quiero hacer un debate No, papá Pero ya cambió de liga Se la dejó la liga De la semana pasada Te vengo diciendo Lo hicimos con la liga Te cagaste Dos minutos Me hicieron falta Dos minutos Me hicieron falta Dale, dale Sí Y Después El fichaje argentino Es McAllister Al Liverpool Voy a usar la número 10 Le confía en todo Y está perfecto Está perfecto Pero Pero Además Me vas a decir que McAllister Al River Me río Me río Me río Me río Dale Escalonia es de boca ADN River Me llegó Por favor Y Sonrió más con Riquelme Que con Messi River Dale No importa de quién es Dale Dale información Y McAllister Lo peor de todo Para el Brighton Es que costó 35 millones Ah Nada No es nada Para McAllister Pero fue una inversión Y lo llevó El Brighton A su primera Copa Europea Pero en su momento Fue un Era un riesgo Valió 35 millones Por la cláusula De rescisión Que McAllister Específicamente Pidió Al firmar el contrato Porque vos pensás Que el Brighton Es un equipo De los que Se aferra a sus jugadores Con todas La La última ventana De traspasos Caicedo Pidió un Traspaso 80 millones Piden Imagínate Lo que es Imagínate Lo que es En Pido Por McAllister Si no tenías A cláusula De rescisión No, no salía más El Brighton La hizo bien El Brighton Y tiene Ahora una cláusula De 70 Millones En el Liverpool Sí Bueno Me iba Para mí Para mí también es baja Quiere estar seguro De que se pueda Si Bueno Juancito Termina el partido Independiente 2-0 2-0 Gané el rojo Bueno Mañana Venían días de calor Mañana va a ser Un frío infernal Con razón Al independiente Bueno Hasta ahí teníamos La información Ale Muchas gracias Bueno Ya dijimos Cómo va a salir Creo que fue El único programa Que ha dicho En su mayoría Que va a ganar El Inter ¿No? No No Es un programa Cuidado con lo que decís Porque participamos Así que Mejor no Yo mejor no Mirá El termo De acá ¿Sí? El tipo más termo Están diciendo que gana el Inter Benja le hizo Benja le mando un saludo Le hizo una foto Edita En vez de Superman Le pudo super termo Benja El que es Messi Bueno Tenemos que ir a una pausa Cortita Luego volvemos Vamos a mostrar La entrevista Que le hice A Marta Vaso Hinchada del Inter Y periodista Desde Italia Desde Milán Bueno Vamos a una pausa Muy cortita Y ya volvemos Con más Gritemos de fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!